saluditos 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 mi gente aquí estamos con un proyecto nuevo que vamos a empezar saludos a todos donde quiera que estén buenos días buenas tardes y buenas noches que todos estén con bien nos dieron este proyecto lo vamos a empezar todo lo que es pintura y reparación ahí que demoler unas partes ya se está demoliendo el techo vean cómo está el techo aquí estamos ya recogiendo ya lo que es la basura que esto está camarón aquí porque es una de insolación estamos ya demoliendo todo esto vamos a demoler todo eso de ahí todo ahí el cielo también hay que repararlo acá hay que reparar esto la polía hizo desastres aquí tengo que cambiar toda esa madera está camarón porque supuestamente iba a estar allá anda a ponerte el café va ya está poniendo la máscara uy juega ahora no haya visto esta madera de aquí esta madera hay que cambiarla huele así tiene polía este este apartamento así que saludos a todos gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por el apoyo gracias a aquellos que están dejando su suscripción de verdad gracias por ese apoyo que me están dando porque vamos a ver si logramos llegar al 1k hasta diciembre y si no pues regresamos a a cero nuevamente con nuestras horas pero ahí estoy viendo el apoyo de muchos muchos están dejando su suscripción gracias de verdad donde quiera que estén recuerden un abrazo a la distancia y saluditos de nuevo a todos ustedes a sus familias aquí no hay luz este es otro esta es otra oficina pero no tenemos luz aquí tenemos que también hacerle ser ciertas reparaciones así que aquí seguimos y vamos a a hacer hoy casi lo que hoy hay es demolición prácticamente solo demolición sacamos todo eso y ya empezamos a meter material para hacer todas las reparaciones terminando reparaciones pues ya empezaremos a a pintar este no lo había visto yo creo que esto es como si este es un closet bueno está aceptable para conectar todas sus pertenencias está bastante abandonada estas oficinas pero no hay nada que no se pueda reparar si tiene solución si ya no tiene pues metemos martillo saludos y bendiciones y que Dios proteja a toda esta gente que está hoy pasando por tiempos difíciles por la naturaleza como es Florida mucha parte de Florida han sufrido muchos daños el día de ayer por el huracán que azotó esa zona y el día de hoy está creo que llegando a las Carolinas que Dios proteja a cada uno a cada uno de los habitantes lo material bendito sea Dios se puede lograr hacer nuevamente pero las vidas esa solo es una y así que que Dios proteja cada habitante y le damos gracias a Dios siempre porque nos da siempre como sostenernos cuando a veces miramos que no hay nada de repente pum cae algo entonces tenemos que darle gracias a Dios por por el pan que tenemos diario porque hay lugares países donde al día de hoy muchos se levantaron sin poder haber comido un día antes y nosotros bendito sea Dios tenemos aquí para ir pasando así que gracias a Diosito hay que meterle mucho a las bolsas para poderlas cargar porque mira el parqueo hasta donde nos queda de repente no podemos cargar tenemos que cargar ojalá el don viniera a traer las bolsas pero a ver yo las voy a poner ahí no porque igual pesa pues y los que van a levantar la bolsa son seres humanos no son robots como yo no pero vamos a poner ahí el que viene creo que es el si bien viniera a traer el señor del de la troca del el dueño pues una troquita anda ese dejalo si aunque se los voy a pedir que los compren de nuevo pero después se va a la basura ahorita hay que dejarlos ahí es que el humo sale para acá vamos a ponernos la máscara porque así que los dejo con este corto videíto mi gente gracias gracias de nuevo saludos a la gente de Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Italia Venezuela España saluditos saluditos a todos a todos bendiciones donde quiera que estén mis amigos mis cuatazos mis hermanos saludos y abrazo a la distancia bye 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 bye